Mumi, estamos con el comandante Marcelo Guevara, aquí de los bomberos de San Martín, bomberos voluntarios que han llegado rápidamente para apagar este feroz incendio que se desató cerca de las 2 de la mañana. Comandante, bueno, llegaron cerca de las 2 de la mañana, ¿con qué situación se encontraron? Correcto. Bueno, el incendio se desarrollaba generalizado en este galpón de 20 por 50 metros aproximadamente. Es un depósito de artículos de limpieza, aerosoles y todo el material combustible que se encontraba dentro del galpón. Claro, lo que estaba, el material que resguardaban en este lugar hizo que el fuego se propagara rápidamente y usted me decía que tiene 50 metros de profundo, ¿fue difícil circunscribir el fuego al lugar? Sí, fue difícil, como todo incendio de magnitud o incendio desarrollado, pero bueno, en este momento ya estamos en una etapa de extinción y de remoción de los últimos focos. ¿Hubo viviendas afectadas? Hubo una vivienda afectada con una pequeña propagación. ¿Heridos? No se pudo ver, por lo menos dicen que no hubo. No, no, no registramos heridos por suerte. ¿Cuando llegaron el lugar estaba vacío o había algún trabajado en el interior? No, no tengo conocimiento de que haya habido alguien en la empresa. ¿Ustedes fueron llamados por los vecinos, un llamado al comando? Nosotros exactamente, entró un llamado al cuartel alertándonos del incendio y rápidamente llegó la primera dotación y pidió los refuerzos pertinentes debido a la magnitud que presentaba el siniestro. ¿Cuando llegaron, qué tan propagado estaba el incendio? Cuando llegó la primera dotación ya el incendio se desarrollaba generalizado, le diría casi en un 100% de todas las dimensiones. ¿Cuántas dotaciones trabajaron, comandante? Trabajamos 20 dotaciones de bomberos, 10 de San Martín y el resto de la compañía 15 de la región norte de bomberos. ¿Qué trabajos quedan para hacer? Porque todavía se ven algunos focos, sobre todo en la parte del techo. Sí, hay algunos focos, quedan la remoción y la extinción final del siniestro. Van a seguir trabajando aquí bastante, por lo menos unas horas más, ¿no? Tenemos algunas horas más de trabajo, sí. ¿Hay peligro de derrumbe en la propiedad? No, ya los techos están derrumbados, por el momento no hay peligro de futuros derrumbes. ¿Tampoco en ninguna vivienda lindera? Tampoco en ninguna vivienda lindera. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra del comandante Guevara, que daba algunas precisiones respecto de este feroz incendio. Lo importante... Sí, Diego. Se hace bastante difícil respirar aquí, ¿eh? Lo importante es que no hay peligro de derrumbe, sobre todo para la integridad física de los bomberos, porque esto hay que marcarlo también, son todos bomberos voluntarios, ¿sí? La velocidad con la que han llegado, cerca de las 2 de la mañana, por supuesto, porque los bomberos voluntarios hay que convocarlos. Para el que no lo sepa, suena una sirena que rápidamente se escucha y los bomberos se levantan y van rápidamente al cuartel y a partir de ahí ya llegaron hasta este lugar, lo que marca también el esfuerzo, ¿no? De toda esta gente que son bomberos voluntarios de aquí, del Partido de San Martín, Partido 3 de Febrero, porque si bien estamos en Villa Lynch, bueno, Partido de San Martín, han venido bomberos voluntarios de todas las zonas aledañas, de los distritos aledaños, por el tamaño del incendio. Por eso la cantidad de dotaciones, estas 20 dotaciones de bomberos, que como ustedes están viendo, todavía siguen trabajando en el lugar. Muy bien, informó Diego Gabriele, muy completo todo este informe y estaremos actualizando, porque todavía se ve un foco ya, como decía el comandante Marcelo Guevara, a cargo del operativo, con una situación controlada, pero habrá que actualizar en los próximos minutos. Abrazo, Diego. Hasta luego.